¡Suscríbete al canal! 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 La Valtiloca, la Valtiloca del refri Cómo lo está pasando mi gente Toquemos el cielo con chamba Una Valtiloca, bien loca, bien loca, que Saca de una Valtiloca, bien loca, bien loca, que Saca de una Valtiloca, bien loca, bien loca, que Saca de una Valtiloca, bien loca, que Saca de una Valtiloca, que hoy desperté con C Cusé, pues se atrajo la noche en que me lancé Usted de su, cuche su padre, ya lo sé Volví a perder la jave, no sé ni cómo me crecé Todo empezó cuando salía del trabajo Y iba directo a casa, pero Me tomé un atajo, me topé a la garra Agarrándose con los de abajo Me gritaron, pelado, corre, que agarramos al saco Al carajo, comé con una botrullería Mi colega se zarpó Una báltica fría Me dije a mí mismo, esta noche es mía Después de dos horas, estaba en una comisaría No entendía, no entendía Entre una y otra me había tomado Yo no estoy curado Al opaco le gritaba la cosa Estaba cara esa noche, no me entraba No sé de or qué la trabajaba No me sonaba el money, pero me la alzaba Un estúpido bebido, estúpido por party loca Rendido la vida, loco, un alcohólico Mi neuronas van al choque Aunque me queden poca 5.8 grados de alcohol Hoy desperté con calle y el sol me sofoca Ahora cabrón, si se saca Una party loca Bien loca Bien loca ¿Qué? Sácate una party loca Bien loca ¿Qué? Sácate una party Loca Bien loca Bien loca ¿Qué? Sácate una party Loca Bien loca Bien loca Sácate Digan rap chileno, digan rap latino, digan rap sudaca, digan rap chileno, esos puños en el cielo, 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 DJ Max, que está en la casa un fuerte ruido. Una fuerte huya por ustedes mismos que día a día apañan el rap chileno, hermano, se lo merece. No lo hacemos por figurar, la situación me obliga a que me exprese para que puedan entender que afuera hay un mundo que ver, historias que no cuentan los periódicos pero se pueden ver. Dicen, no hagas esto ni esto otro, eso está prohibido, espero que te priven de pesarte, tú no lo has pedido. Nos quieren prohibir las calles, pero libertad del arte es la libre expresión de un grafitero. Pido un poco más de respeto por mi gente, no somos unos bandidos, nosotros vestimos diferente, diferente al resto de la gente. Así pensamos, dos grafiteros, vivo y DJs y MCs. Somos una cultura en movimiento que se expresa, no es llegar a levantar la mano y mover la cabeza. Es más que eso, es sentirle el peso a sentirse preso del secreto por el cual mi alma se confesa. Mi reto hace de palabras ganarme el respeto, no hablo del respeto de mis haters, hablo de trape en concreto. Por eso me inquieta tanta lengua suelta que tira la piedra, esconde la mano y da la media vuelta. Los tienen olvidados, pero accesivos, ante tu represión policial, no los reprimidos son polis. Y no se puta creen tener el poder, somos de pueblo armado de rimas. Quienes salándole hasta el fondo de su alma, esos parásitos, es el CDM, ropero school con otro clásico. Esto no está bautiado, no tiene guión, hacemos rap, tú llámalo, libertad de expresión, puyos al cielo. No lo hacemos por figurar, la situación me obliga a que me exprese para que puedan entender. Que afuera hay un mundo que ver, historias que no cuentan los periódicos, pero se pueden ver. No lo hacemos por figurar, la situación me obliga a que me exprese para que puedan entender. Que afuera hay un mundo que ver, historias que no cuentan los periódicos, pero se pueden ver. Digan fuck police, 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 Esos puños en el cielo por el rap latinoamericano, hoy esta rap está unida, fuerte ruido. Cómo lo está pasando mi gente. Yeah. Suéltalo hermano. Yeah. Vamos a ver. Si se puede esto. Yeah, 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 yeah. Busco el papel principal Confía en mí Luz o calles sin mirar Papo, papo Tú no vales ni mirar No hay ego, soy yo Estamos propio Busco el papel principal Confía en mí Luz o calles sin mirar Papo, papo Tú no vales ni mirar Yeah Ego, socio El CTM is my name Yo hago lo que quiero Mi vida, la frase Yo deporte, deporte Un flow gordo, morbo Por vocación, you know Say, my day, my day Try funky Somos todos en estado de monkey Soy el ronquito El que es tu ronquito Y me coge el techo Así que tranqui Esto empieza recién Ya somos más de cien Únete a la fiesta y bien Esto está entretenido Pido con mucha humildad Aplausos de unidad Para estos pobres raperos chilielos Que siempre traigan un rap de calidad Somos mucho más de ropa De droga que más sopa Levantamos la copa Para brindar con usted en mi broca Man, foca, cierra la boca Me toca tocar al que invoca A la verdad y al odio Recuerda que su puesto no tiene podio Yo creo que quiero Porque quiero junto al perro del gorro Tornillo, huella, fierro Quiero evolucionar en mi modo Mi misterio de vida Ser la verdad y por día No me cierro No se jade hacer esto más Tengo intacto a mi hueso Llevo esto todas mis canas Para hacer entender mi mente Hasta el resto No, no voy a prometerte nada Solo soy uno más Que se rompa el compás Y casi faltar la grada Para nada encontrar las islas Estás arreglada ¿Dónde estás? Caerán las granadas Y las más pesadas médicas Te nunca escucharás Puso el papel principal Porque a mí Tú no vayas mi vida Capo, capo Cruzo vayas mi vida No tengo socios Es amor propio Puso el papel principal Confía en mí Tú no vayas mi vida Capo, capo Cruzo calles sin mirar No es ego socio Amor propio Amor propio ¿Sabes de lo que hablo? No 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 ¿Sabes de lo que hablo? G-C-M-C-O-Mega Sabes de lo que hablo Omega en la puta casa Salto mi gente Una fuerte bulla por Omega El CDM que está en la casa hermano Eso es puño al cielo hermano Los dos puño al cielo Mi hermano se quedó ahí en el coro Ya ganó Las ganas de decirte no A someterte a los sistemas Que no valen la pena En el que no despega La ganó No venga con el par de no Que aquí no saben Que se callen las sociales Aseos de las calles No No te sometas No te metas personales Hay veces que tus amigos Son tus peores rivales Así Fusiones de sistemas Competencias desleales El precio de una divisa Es el que dice cuánto vales El precio de tu sonrisa Eso no solo sabe Sonreír Es gratis Y en ser felices Está la clave Así que métanse en el culo Si les cabe Todo está detrás de odio Y envidia Porque aquí no les sale Tenemos planes tan grandes Como los grandes O el condor Que llevo a su nombre ¿Cómo es andarte? Si hay clases de rap No sé quién las imparte Solo sé Que la calle es mi escuela Y pieno tu parque Sonríes o hablarán Víboras que hablan El vehículo avanza Por eso las perras ladran Yo no las espero Yo agradezco a la vida Que mi madre esté viva Y decirle que la quiero Ya Esos puños en el cielo Las ganas de decirte no A someterse a los sistemas Que no valen la pena Y que no te entregan Na, na, na No vengan con el par de dos De aquí no caben En esa calle En esos seres Que hasta vieron De las calles Mujeros Andebarán Music En el beat Bienvenidos a mi exilio 2016 Quiero ver esos puños De lado, de lado, de lado 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 Yeah Es el que se extraña En meter el plan El Gat Level Fest Yeah Un fuerte ruido Por mi hermano Nubis Merey, Merey, Merey Merey, Merey Merey Yeah Yeah Ahora voy a tirar un temita El cual no sé si les guste mucho Masta Tú igual Ya Dale, amigo Mico Agua, 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 agua Agua, agua, agua Suelte la voz DJ Si, esos puños en el cielo Chile Quiero ver a todo el caupolicán saltando Uno, dos Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yeah Yeah A capelar A capelar ATM Si no te crees que a ti mismo ¿Cómo esperas que yo te crea? Yeah Si no te crees que a ti mismo ¿Cómo esperas que yo te crea? Jugar al escapismo con un mago es mala idea Ayer el dicho era, no llueve pero botea Hoy Les doy clases de mar y parafeas Hoy Con Eike y Pela El de las de Pabanzuay De Maracay Desde China hasta Venezuela Y hemos llegado a la conclusión Que los de las de la fuerza Y en Latinoamérica es una sola nación Una escuela en acción Evolución del arte Secular de una lección que esta cultura imparte Pa' mí la religión que predico en todas partes La forma, la tentación Que intentará cambiarte Pero Nuestro objetivo como raperos Mantenerlo real a 24 horas del día entero Para mí esto no es pasajero Es más que una pasión Más que tu fucking amor al dinero Quiero Decirle a toda rima que esté nada Que son como el perro que quiera vender las hogas Quiero alargar No la zorra, quiero alargar No hay tiempo para rubies Aquí donde se come no se caga Estos trabajos han llevado al profesionalismo Y los cabros en el back up Yes, yes, yo Que hueá, bro Mucho hip hop Que suene harto Mucho beat pop Se diga con los platos Yo en el beat Y los cabros en el back up Mucha traba pa' seguir pero I play in this game Desde que tengo 16, ok Cero alcohol, cero rumbo a simple Vine a Chile con el fin de conseguir el respect A tratar de conseguirmelo Pero la rato brutal en el milímetro Lo más crucial es no fallar ni un milímetro Saber equilibrar lo material con el espíritu Es lo que hago y no voy a dejarlo Tengo un sueño y no me iré hasta realizarlo Así digan que vivir así es malo Soy rapero y los raperos acertamos Saltando Y cada verso que escriba te sirve de alternativa Lo que como tú te asistan a la fucking avenida De la vida sin salir de la vida amiga Sé feliz sin importar lo que diga Todos saltan ¡Al cielo! Po, 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 po Es el centenime y hasta pena Evolución del arque Hermosa la weá Venezuela y Chile Marico Mi mejor amigo blanco Mi mejor amigo blanco Y mi mejor amigo negro Fuerte ruido para Acapela hermano Ahora Ahora quiero dejar en este escenario A un amiguito mío El cual lo invité también a mi disco Él es Negrosambo Él es Negrosambo Se pide el camino escurro y rumbo Se pide el camino escurro Observo si vienen cuervos Pero yo a la vida le tumbo Siempre hay gente que no te quiere Que no te quiere ver sonreír Que te chere y tan solo te quiere hundir Porque no quieren nunca tenga nada que decir Porque prefieren su puta envidia prostituir Y se refieren al resto mirándolos bajo el hombro lo que No saben es que están bajo metros de escondos Su castillo de arena Derrumbado por sus lágrimas Que formaron horas de pena Dime cuál es la condena por decir la verdad Cuántos segó latras le he visto al arquear de humildad Dime cuántos de ellos les creí la mitad Son solo historias de ficción Versus la realidad Pero Aún queda la esperanza Que la vida los condene O los deje salir bajo fianza El que no camina nunca avanza El que se detiene es Es solo por falta de confianza A veces se da la rata ardanza Por algo que esperas El tiempo pasa y te desespera La inquietud de ti se apodera Tu jirredo en cansa Te sientes como en una cera Pero el sol siempre sale en la tormenta Y el que no lo intenta Tardo temprano se lamenta Y tan rápido y no se da ni cuenta Que el último día se les pasa a la vida En cámara lenta Tumbo Lo que presenta mi rumbo Sé que el camino es curvo Observo si vienen cuervos Pero yo a la vida le tumbo Lo que presenta mi rumbo Sé que el camino es curvo Observo si vienen cuervos Pero yo a la vida le tumbo Un fuerte ruido por mi hermano negro santo Esos puños en el cielo Santiago, mano arriba Con Cheto, mano en la rapada Esto es dinamita Pa' que tú lo sepas Detrás de verdad Detrás y vos la neta Esto es dinamita Pa' que tú lo sepas Detrás de verdad Detrás y vos la neta Esto es dinamita Pa' que tú lo sepas Un fuerte ruido por mi hermano negro santo Sambo Y con esta canción me despido hermano Suelta la mano Uy no el cielo hermano Sí, relajadito Yeah Los errores no se equivocan las personas Sí, lo digo por mis borracheras No lo digo por ti Soltaste mi mano Y soltaste el mundo entero No recuerdo el día en que olvidaste Decirme te quiero Quizás fui yo ¿Quién sabe? Tengo el álbum completo Pero me falta la lámina clave La llave ya no encaja En la cerradura del amor Aludio y un paso Aludio y un paso a la locura Falta tú y todo me sobra Es una tortura mental Es caminar entre cobras Es echarle sal Con una puñal atatada Por el destino que cobra otra víctima más Yo siendo testigo Por las noches que no duermo Pero despierto y sueño cada segundo contigo Un mendigo más Rimos viendo un poco de amor Es ahí cuando te das cuenta que la vida es cal El sol ya no sale en mi ventana Mis ganas de haberte amado Se quedaron solo en cada día Parecen semana Las semanas, años Creemos habernos conocido Hoy día somos dos extraños Te extraño En un laberinto sin salida Rundo el arrepentimiento Paso a ser un arma viscida Partir de cero Volver al punto de partida Mis gracias libres La canción más triste La canción más triste de mi vida La has escrito tú Me entregué en cuerpo, alma y espíritu Así es la vida que nos toca vivir Amores van, unos vienen y otros van a venir La canción más triste de mi vida La has escrito tú Me entregué en cuerpo, alma y espíritu Así es la vida que nos toca vivir Amores van, unos vienen y otros van a venir Quiero hacer de esas películas que nunca vimos Porque después de tanto tiempo Hoy nos desconocimos Fuimos un breve cuento El cual lo leeré mil veces Veo tu foto Y tu belleza es lo que rimo No sabía qué Ponerme y me puse triste Cuando supe que estas manos No serán más a que te desvisten Eras la princesa Mi cuento de ganas Yo sabía el precio de todo Pero el valor de nada Hoy mi alma está en un de nada Por mis penas corre sangre Y está a punto de ser derramada Mi corazón está de luto Mi vida está clara En un mar de lágrimas Ya se han transformado, marejadas Éramos la nada A segundos de serlo todo Hoy sigo en la nada Y esta herida no sanaco en todo Porque es la cicatriz de quien amaba Trae un árbol sin hojas Una esperanza arrebatada A veces pienso que la vida es injusta Damos todo por aquella persona Que luego en otro busca La felicidad de encontrar su camino Esto lo vencedo y dije Son cosas del destino Ahora no vengas a lamerme las heridas Ya es tarde Vete, me cargan las despedidas Partir de cero Volver al punto de partida Escribiste la canción más triste La canción más triste de mi vida La has escrito tú Me entregué en cuerpo, alma y espíritu Así es la vida que nos toca vivir Amores van, unos vienen y otros van a venir La canción más triste de mi vida La has escrito tú Me entregué en cuerpo, alma y espíritu Así es la vida que nos toca vivir Amores van, unos vienen y otros van a venir Ahora, con las palmas en el aire Esos puños en el cielo Esos puños en el cielo Porque la escribiste tú La escribiste tú La canción más triste de mi vida La has escrito tú La escribiste tú Muchas gracias Teatro Caupolicán Muchas gracias Chile Muchas gracias God Level Fest Mi corazón siempre Un fuerte ruido por mi hermano Nubis Que hoy día estuvo Y mi hermano DJ Max Gracias Que se escuchen más fuertes ¡Aplausos! ¡Omega!